La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, aseguró que tiene, cosas mucho más importantes, en las que pensar que las supuestas infidelidades de su marido, Donald Trump, y afirmó que, pese a los rumores, la pareja no atraviesa una crisis. Soy madre y primera dama, así que tengo cosas mucho más importantes en las que pensar, contestó Melania al ser preguntada por las presuntas relaciones extramatrimoniales de su esposo durante una entrevista con el canal Abknews. La primera dama reconoció que, no siempre es agradable, tener que enfrentarse a este tipo de alegaciones, pero dijo que sabe discernir entre, lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es verdad y lo que no lo es. Desde que Trump asumió la presidencia en enero de 2017, dos mujeres han asegurado haber mantenido relaciones sexuales con el mandatario cuando este ya estaba casado con Melania, la ex modelo de Playboy Karen Dougal y la actriz de cine porno Stormy Daniels. Daniels mantiene una guerra abierta con la Casa Blanca desde que expresó su deseo de publicar un libro contando los detalles de sus encuentros con el multimillonario, mientras que Dougal ha llegado a afirmar que su relación con Trump se produjo cuando Melania estaba embarazada de Barron, el único hijo en común de la pareja. El mandatario ha negado en todo momento haber tenido relaciones con estas dos mujeres, pero sí ha reconocido haber autorizado el pago de 130.000 dólares a Daniels, cuyo libro salió a la venta el pasado 2 de octubre, para comprar su silencio. Melania fue tajante en su negación de esta posibilidad y aseveró que solo son rumores de la prensa. ¿Estamos bien? Son especulaciones de los medios, son rumores, zanjo. ¿Adiós? ¿Estamos bien?